Yo creo que los parques zoológicos deben de tener una perspectiva a nivel de su fundamental, focalizada a nivel de la fauna local. Estamos asistiendo, desgraciadamente, a la pérdida de muchas especies. A veces, que no tienen el exotismo de otras especies, en donde pueden llamar más la atención, de punto de vista, como puede ser el oso panda. Pero hay otras especies, como el visón europeo, como el urogallo, por poner dos ejemplos, en donde están en una situación crítica. Una situación crítica que posiblemente, en unos años, dejara ver estas especies en nuestra península. La función de los parques zoológicos es, primero, difundir cómo la acción del hombre está afectando a estas especies. Y, en segundo lugar, una participación activa, engranándose con los diferentes programas a nivel nacional, con las administraciones, para participar activamente en la conservación. No solo como mero mantenimiento de animales y exposición, sino trabajando activamente con la administración, con los investigadores, para intentar recuperar, para intentar hacer bancos de germoplasma, para intentar, a través de esos programas de conservación, participar activamente en la reintroducción, en los medios donde pueden desaparecer.